¡Vamos! En los años 1600 Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí pasaban esos nerelos Áfricanos en cadena Besaban mi tierra En la virtud perfecta En la virtud perfecta Esclamino perfecta ¡Vamos! 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 Un matrimonio africano ¡Vamos! Que clavó de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó ¡Sí! Y fue así Que rico, que rico, que rico y sabroso ¡Vamos! 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 Abusador que le gusta No le pegue a la negra ¡Vamos! Y se soltaron los caballos Y se soltaron los caballos Y dice así, dice así Suena el timbal Que rico, que rico y que suena Que suena el timbal Suena el timbal Sigue sonando duro y sigue sonando el timbal Suena el timbal Oigan señores, lo que se va a escuchar Suena el timbal Yo le presento a Roberto Y que suena el timbal Robert D. King Batería y timbal Suena el timbal Que rico y que suena, que suena, que suena el timbal Suena el timbal Sigue sonando, sigue sonando Suena el timbal Ay, que suenen los cueros, que suenen, que suenen los cueros Suena el timbal No, Charly, Charly Me suenen los cueros Compa Charly Ahora sí Suéltame ¡Jarón! Abusador Que le gusta No le pegue a la negra Pero le pegue, le pegue a esa negra No le pegue a la negra La que anda de negro, sí señores No le pegue a la negra Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve No le pegue a la negra No le pegue a la negra Ahí se aplaude, gracias ¡Vamos!